...de in situ, mi querido Ricardo, es que no habrán unidades, y es que algunas han sido ya sancionadas, suspendidas, otras que no han querido a lo mejor circular a propósito de lo que ha sido este incremento del pasaje. Cuéntanos qué está ocurriendo en este punto, compañero. ¿Qué tal, Valery y televidentes? Así es, nos hemos trasladado justamente a la vía perimetral, a la entrada de la 8. Aquí varias líneas de buses, en especial las que van hacia el centro de la ciudad de Guayaquil, no están operando. Esto aún es desconocimiento por parte de la ciudadanía, no saben si es porque ya han sido sancionados, o porque prefieren no salir a circular a las calles con el letrero de 40 centavos por esta nueva decisión de la AFETUC. Hola, acá me acompaña una de las afectadas, mi amiga, cuénteme, no hay buses de transporte público para el centro de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene esperando? Ya tengo como una hora ya esperando, pero no llega, no llega el bus, estamos aquí esperando ya tiempo ya. Y venimos adentro de Montesina y tuvimos que hacer transbordo, porque no hay bus tampoco. ¿No hay buses para nada? No, no hay. Una hora de espera, me aseguro. Así es, una hora y de verdad que es muy molestoso, imagínense este sol como está fuerte. Perfecto, mi amiga. Bueno, incluso con niños chiquitos están esperando una hora de espera aproximadamente. Y acá sí, en contraste a lo que pasaba en la terminal terrestre de Guayaquil, se ve que los buses de transporte público están rodando con sus letreros de 40 centavos. Aquí la ATM no se ha desplegado, aquí la ATM no ha tenido controles e incluso las personas están siendo recogidas al pie de la vía. Tienen que avanzar aproximadamente a mitad de calle para que los buses de transporte público las puedan proceder a detenerse para que suban. Una situación que pone en riesgo sus vidas. Y bueno, vamos a seguir conversando con las personas que han estado aquí esperando ya algunos, hace algunas horas. Bien, amigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante esta disposición de la FETUC debe cobrar 40 centavos. Hay líneas de buses que no están pasando, no están saliendo a las calles. La verdad que yo sí estoy de acuerdo por una parte con los que cobren 40 centavos, porque la verdad que la vida ahorita está un poquito cara. Yo me pongo en el lugar de los conductores, de los dueños de buses, porque yo manejo trailer. Sé que el costo de mantenimiento de un colectivo, de un carro pesado, es caro. Más que todo ha subido todo lo que tiene que ver con lo que es hidrocarburos, como por ejemplo lo que es cambios de aceite, cambios de llantas. Perfecto, amigo, muchas gracias. Bueno, algunos sí están de acuerdo con la medida, otros sin embargo sí se ven afectados lamentablemente al bolsillo. Recordemos que hay personas que salen con lo justo y es una situación que genera no solamente molestia, no solamente inconformidad, sino que realmente se hace casi imposible poder pagar el pasaje que ahora exige la FETUC. Como le escuchábamos hace pocos minutos ya, uno de los usuarios del transporte público ha esperado cerca de una hora para poder tomar un bus de aquí hacia el centro de la ciudad de Guayaquil. Vamos a intentar conversar con más personas, con más familias. Mi amigo, ¿de acuerdo con esta disposición de los 40 centavos o a usted esta decisión lo tomó de sorpresa a esta hora de la mañana? ¿Qué? ¿El alza de pasaje? Me tomé de sorpresa, no sabía. ¿Recién se está en la hora? Recién me entero ahorita, recién me entero ahorita en este momento. Y usted que a veces puede salir de su casa con lo justo, ¿qué va a hacer ahora? ¿Tocar, aumentarle? Creo que tiene familia, por cada uno 10 centavos. Lastimosamente si es una medida que ya está asentada, tenemos que acatarla, hay que pagar, sea como sea hay que pagar. Perfecto, amigo. Bueno, le comento que no es una medida que está autorizada por el municipio, sino que la Fetuca ha tomado la disposición de que así sea. ¿Cuánto tiempo tiene esperando su transporte público? ¿Cuánto tiempo? Tiene esperando en este punto. Ya tengo, así que era unos 20 minutos más o menos. ¿Hacia dónde se dirige? Me dirijo a la bahía. ¿Hacia el centro de la ciudad? Le comento que hay personas que aún tienen una hora acá y no hay buses hacia el centro de la urbe. Eso me tiene preocupado porque ya tenemos como 20 minutos y no llega todavía el bus. Perfecto, amigo. Ok, miren, ahí vemos el sticker de 40 centavos. Vamos a intentar preguntarle al conductor cuánto está cobrando el día de hoy. Mi amigo, a ver, vamos a intentar acercarnos para conocer cuánto está cobrando. Amigo, ¿cuánto está cobrando el día de hoy? Está cobrando 40 centavos. Todo este carro. ¿Se bajó? ¿Qué pasó? 40 centavos está cobrando este bus de aquí. ¿40 centavos? 40 centavos. Y ellos no tienen todavía el decreto que ha subido el pasaje. Perfecto. Una situación que deberá ser atendida por la autoridad. Claro, así es. Pues si ellos confirman, bueno, la CTG, no sé quién es, ahí deberían. ¿Y usted no tenía los 40 centavos que pidan ahora estos conductores? Es que si suben de ley hay que pagar, pero si todavía no está acreditado, imagínese por qué suben. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Bueno, una situación complicada. Ahí veíamos incluso nuestro camarero, Fobedi Robalino, un poco empujado por este conductor de bus de transporte público que salió en precipitada carrera. Es el comportamiento que están teniendo algunos de los conductores. Prefieren no dar declaraciones a la prensa, prefieren no ser grabados, porque saben que ni siquiera la ordenanza está aprobada por parte del municipio. Y es una decisión arbitraria que ha tomado el personal de la FETUC hoy, lunes 30 de octubre. Lo dejamos con imágenes en estudio para que puedan seguir comentando sobre este tema. 40 centavos ha subido el pasaje este lunes 30 de octubre. Gracias, Ricardo. Es realmente increíble. Veíamos el sticker bien pegado en el parabrisas de esa unidad que estaba justamente ahí en la entrada de la 8. Veíamos un poco más temprano este operativo de control que duró aproximadamente unos 20, 30 minutos en donde se suspendieron varias unidades. Pero ahí quedó todo. Ok, se ha publicado, se ha dado a conocer de que no hay ningún tipo de aprobación para que estos choferes incrementen o adiós el pasaje. Bueno, entonces que arranquen los controles, pero no solamente en el terminal porque están unas cámaras, sino que sea en toda la ciudad. Aquí no se puede burlar o perjudicar a la gente de esta manera. 40 centavos el pasaje es lo que han mostrado en sus stickers ahí en los parabrisas y lo están cobrando. Se los están exigiendo al usuario. Se están burlando de la gente y esperamos entonces una acción mucho más contundente por parte de la autoridad. Así que estaremos pendientes a lo largo de toda esta jornada cómo arrancan las cosas. Vamos ahora a exteriores nuevamente porque un guardia asesinado, dos heridos y tres detenidos fue el resultado de un intento de asalto en la zona de carga del aeropuerto de Guayaquil. El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó tras este hecho que el camión llevaba lingotes de oro. Catalina García le está dando seguimiento al tema y nos da más detalles a continuación. Adelante, Catalina. ¿Qué tal, Valeria? Amigos televidentes, buenos días. Continuamos aquí en los exteriores de la terminal de carga del aeropuerto de Guayaquil, donde el día de ayer, cerca de la una y media de la tarde, se registró un enfrentamiento armado entre delincuentes y guardias. Y tal como lo mencionabas tú, dejando como resultado un guardia fallecido, dos heridos y tres sujetos detenidos. Nosotros nos vemos en pantalla en este momento a los sujetos que fueron detenidos por la Policía Nacional. Se trata de Carlos Abrán Molina, José Luis Chávez y Steven Rodríguez. Uno de estos sujetos ya había participado en un enfrentamiento armado con la Policía Nacional en el mes de agosto en el sector de San Ignacio, en la Nueva Prosperina, y ya estaba libre. ¿Qué es lo que indican los agentes a la Policía Nacional? Que cerca de la una y media de la tarde, aquí a lo largo de la Avenida de las Américas, ya se reportaba la alerta de que sujetos armados estaban en la terminal de carga. Hasta el momento llegaron los motorizados del grupo de operaciones, motorizadas de la Policía Nacional, y lograron atrapar a estos tres sujetos. Sin embargo, otros más se dieron a la fuga y están siendo buscados por agentes de inteligencia de la Policía Nacional en toda la provincia del Guaya. Se trata de sujetos peligrosos que tenían armas de calibre mayor, como la que nosotros estamos mostrando en este momento en pantalla. Entre las evidencias que les hallaron a estos sujetos, están cuatro armas de fuego tipo pistola con respectivas alimentadoras, como les indicaba también un fusil, 49 municiones, teléfonos celulares, cuatro vehículos también fueron justamente llevados a los canchones de la PJ que participaron en este hecho violento. Pero nosotros vamos a tener toda la información de este caso, sobre todo saber qué juez, qué fiscal fue el que le dio la libertad a uno de estos sujetos que ya había disparado contra la Policía Nacional en agosto y estaba libre. ¿Y qué va a pasar con estos otros dos que también fueron atrapados por agentes de la Policía Nacional? Los tres sujetos ya se encuentran todavía en la unidad de flagrancia de la Fiscalía en el cuartel Modelo. Y aquí, como tal, Valerie, en la terminal de carga del aeropuerto de Guayaquil, no hay mayor seguridad. Está todo, como te atrevo a decir, como que si no ha pasado nada. Dos guardias brindando seguridad, se están manejando con total normalidad, están los carros esperando poder ingresar hasta la terminal de carga. No es que han elevado el número de guardias que estén en este punto tras lo ocurrido el día de ayer. Las investigaciones por parte de la Policía Nacional continúan, como te decía, para dar con las personas que proporcionaron la información de los lingotes de oro. Estamos entonces a la espera de la audiencia de flagrancia para los tres tipos atrapados. Esco, te puedo informar a esta hora de la mañana, Valerie. Y tú sigues como hace en estudio, compañera. Que tengas buenos días. Igualmente para ti, Catalina. Gracias por la información, gracias por el seguimiento que has dado a este hecho que ocurrió la tarde de ayer. Y ahora nos enlazamos con nuestra compañera María Mercedes Pesantes. Ella se encuentra en la calle Boyacá, en el centro de la ciudad, monitoreando cómo se preparan los ciudadanos para el corte de energía que se prevé para las 10 de la mañana. En otros puntos estaba para las 7 de la mañana, pero no ocurrió. Cuéntanos cuál es el panorama en este sector. Así es, Valerie. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Yo me encuentro precisamente en la calle Boyacá, en el centro de Boyaquil, Boyacá y Luis Urdaneta. Aquí se prevé que se vaya la electricidad a las 10 de la mañana y regrese a las 11 y media de la mañana. Recordemos que se ha reducido al 50% el tiempo de los cortes. Así lo anunció el Ministerio de Energía y Minas justamente este fin de semana. Pero precisamente este local, nos estaban comentando el propietario, otras cámaras, que aquí no han tenido al menos ningún corte de luz. Ninguno. Y eso que sí ha estado, pues, esta intersección, en este caso Boyacá y Luis Urdaneta, sí ha estado incluso en el cronograma del viernes, ¿no? En los horarios que se daban los cortes. Pero aquí el propietario nos dice que no tuvo ningún corte. Al momento no conoce de esa situación en otros términos. También hay confusión, ¿no?, por parte de los propietarios de locales porque se han dado cortes en distintos horarios. También nosotros el viernes les comentábamos acerca de un local que cerró, mandó a sus empleados a casa y demás. Pasó media hora, nada más media hora y regresó la electricidad y tuvo que llamarlos incluso. Pero hablando de hoy, lunes 20... lunes 30 de octubre, perdón, nosotros más temprano estuvimos en la Lorenzo de Garaycoa y les puedo comentar que ahí estaba previsto que se vaya la electricidad a las 7 de la mañana, de 7 a 8. Llegaron las 8 de la mañana y nunca se fue. Entonces, sí hay falta de planificación. Los ciudadanos obviamente han comprado también sus cosas. Estuvimos también en el colegio García Moreno, si me ayuda, por favor, producción con las imágenes. Ahí tampoco se fue la electricidad. En esta escuela, nosotros les comentábamos el viernes, están en exámenes, así que necesitan programarse. De hecho, los directivos habían llamado a sus alumnos para que asistan un poco más tarde a eso de las 7 y media. La entrada era a las 7. Les pidieron que por favor vayan un poco más tarde por el corte de electricidad, pero este corte no se dio. Así que llaman también a la autoridad para que se puedan planificar bien y se den los cortes en los horarios programados, porque eso los beneficia también a ellos en su planificación. Con esta información, compañeros, me despido. Siendo a las 9 de la mañana con 19 minutos, Valery, tienes más información. Gracias, Meche. Así es, mientras hablamos de cortes de energía producto de este racionamiento, también hay que hablar de cortes de agua que se tiene previsto para el día de mañana. Ponga atención, desde las 9 de la mañana arrancará este corte programado que ha indicado la empresa Interagua hasta las 4 de la tarde, es decir, toda una jornada donde se llevarán a cabo estos trabajos. Vamos a revisar algunos de estos sectores, ya que son bastantes, es un corte bastante considerable, vemos que está mucho al lote, etapa 7 en el norte de Guayaquil, la cooperativa Sergio Toral, mapa 5 de OS también, también está incluida en la ciudadela Los Ceibos. Vamos a revisar más sectores donde se verá este corte de agua, vía la costa también, barrio Centenario en el sur, la calle Pancho Segura, la avenida Domingo Comín también en el sur, téngalo muy en cuenta, será desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Otros sectores, calle 10 de Agosto y avenida Quito, Ciudadela Los Cumbres, que eso pertenece a Los Ceibos también, calle Tunguragua y calle Huancabilca. Ahí está entonces este nuevo corte programado que ha indicado la empresa Interagua. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, amigos, pero pongan atención con lo que tendremos al volver, un corte comercial, es lo que vamos a hacer en este momento. Se realizaron varias ferias de emprendimiento y de gastronomía este fin de semana en Guayaquil. Luego de la pausa les contamos más sobre esas actividades. 24 horas. Bien, estamos de regreso con el segmento de denuncias. Atención, los habitantes de la ciudad de las fincas vacacionales en Durán denuncian que las calles se encuentran totalmente dañadas. Ellos señalan que la avenida fue recabada, o más bien, entre comillas, medio empezaron los arreglos para ser rellenadas. Sin embargo, los trabajos aún no concluyen. También con la llegada de estas precipitaciones, de estas lluvias que se han registrado en los últimos días, se han formado huecos, lo que podría ocasionar varios daños a todos los vehículos. Pueden ocurrir accidentes y una desgracia mayor. Así que eso está ocurriendo en Durán, señores. Y imagínense cuando ya lleguen las lluvias mucho más fuertes que se esperan que sean ya en el mes de diciembre y arrancando en los mil veinticuatro. Respuestas es lo que piden en este punto en la ciudad de las fincas vacacionales en Durán. Y ahí mismo las cámaras de videovigilancia de una vivienda captaron a dos delincuentes con fusiles en mano intentando robar en una tienda. Así, descaradamente, no les importa ni siquiera que los graben. Esto se presume que el sujeto que porta el arma es menor de edad. Imagínense eso. Y que ambos serían vacunadores. Lo decíamos, esto ocurrió ahí mismo en Durán. Y cómo nuestros jóvenes también se ven involucrados en esas bandas delictivas. Cómo consiguen ese armamento de grueso calibre. Mejor armados que la misma Policía Nacional. Es realmente increíble. Y ver cómo esto, lamentablemente, no tiene una solución. No se puede acabar con esta ola de violencia. Y cómo nuestros jóvenes, lamentablemente, siguen siendo reclutados por las bandas delictivas. Y lo que vamos a ver a continuación en pantalla es realmente indignante. Porque vemos a una caravana de carros y motorizados que han vuelto después de bastante tiempo que han estado, pues, intermitentes. Han regresado a paralizar el tráfico mientras dan vueltas en la calle. Eso ocurrió saliendo del túnel. Y que, de paso, las motos tienen prohibido pasar por este punto. Pero ellos hacen lo que les da la gana. Y entre la falta de respuesta de la autoridad, ellos se van tomando más y más espacio. Seguramente los veremos después por el Parque Samanes, también por la parte del norte de la ciudad, lo cual era tan típico de estos sujetos, pero ahora acompañados por estos autos tuning. Esperemos, entonces, una respuesta por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal y que lo sancione. Y que, nuevamente, tengamos que hablar de estos operativos que se hagan, porque eso no se puede permitir. Cómo caotizan completamente la ciudad. Amigos, ahí están nuestros números en pantalla, nuestros canales de contacto. Por un lado, el número de WhatsApp, 0994800976. Y también, nuestra cuenta de ex o Twitter, como quiera llamarlo, para que nos comente qué está ocurriendo en este sector. Una foto o un video que nos puede facilitar entender en mayor detalle lo que está ocurriendo. Y antes de finalizar, queremos contarles que este fin de semana, ya cambiando un poco de tema y para refrescarnos un poco, se realizaron dos ferias para emprendedores en Guayaquil. Mientras que en Pascuales, un festival gastronómico tuvo como plato estrella a la fritada. Durante este fin de semana, más de 200 emprendedores tuvieron la oportunidad de deleitar con sus platos típicos, artesanías y servicios a guayaquileños y extranjeros. En dos ferias realizadas en la urbe porteña, una de ellas en la parroquia Pascuales, donde la fritada fue la protagonista del evento. Con este ejercicio que hemos logrado, no solamente darle visibilidad a la parroquia y que realmente sea un punto de encuentro, sino también poder llevar ese plato como uno de los platos insignia de Guayaquil. Aquí, los participantes con sus emprendimientos tuvieron la oportunidad de concursar luego de ser capacitados por chefs profesionales, una iniciativa impulsada por el municipio. Para nosotros es importante que ellos se capaciten en manejo de alimentos, en presentación. Así tendremos una ciudad más segura a través de realizar actividades en donde se reactive el comercio de la perla. La alcaldía también habilitó un espacio para microemprendedores en el Parque Seminario. Aquí estarán ofertados sus mejores platos, productos naturales, piezas artísticas e incluso accesorios para mascotas hasta el próximo 3 de octubre. Me parece maravilloso y así nosotros nos informamos de qué tipo de productos hay en esta feria. Sin dudas, una opción más para disfrutar en familia de lo que ofrece Guayaquil durante los próximos días de feriado. Amigos, y con esta información nos estamos ya despidiendo. Como siempre, gracias por la sintonía y recuerda que a la una de la tarde hay más información. Buen día.